En este contexto de aislamiento y de pandemia, necesitamos sentirnos cerca también con la Comunidad Universitaria del Interior y por eso desde el Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, junto con la Escuela de Informática y la Subsecretaría de Graduados, implementaron este nuevo programa que se llama justamente Más Cerca Tuyo en el Interior y que tiene que ver con un ciclo de capacitaciones a las unidades académicas de sedes y delegaciones de la Universidad Nacional de La Rioja. Las charlas y los talleres y las capacitaciones que se van a brindar son, como no podía ser de otra manera, a través de la virtualidad y se espera que se pueda llegar a todos los rincones de la provincia. En este caso, la primera etapa de capacitación estuvo dada a la delegación académica de OLTA el pasado 24 de junio a través de una charla sobre robótica educativa. Se espera que en los próximos días también se pueda llegar a más rincones y no solo para estudiantes, sino también para docentes, no docentes, graduados y público en general que quiera participar. Si quieren más información o están interesados, pueden enviar un correo a dasefin.edu.ar Así que, la Universidad Nacional de La Rioja más cerca del interior.